Que nada, gracias por venir otra vez, un nuevo año con nosotros. Como ya les dije la otra vez, la séptima temporada nuestra. Y bueno, con un comienzo realmente impresionante, donde tuvimos un grupo de alumnos, de chicos y de adultos, que si bien los esperábamos durante el año, pero no entre el primer y segundo día, donde ya, bueno, realmente nos han desbordado y bueno, hasta tenemos que por ahí acomodar grupos nuevos. Entonces, bueno, eso para nosotros es realmente muy bueno, muy satisfactorio. Bueno, nos alegramos. Nos alegramos por ustedes y también por los chicos, ¿no? Que tienen un lugar donde poder hacer esta actividad física, que es la natación y el contacto con el agua, que es tan bueno. Sí, así como vos decís, bueno, hay muchos casos en los cuales, como por ahí ustedes pueden ver, están las edades más chiquititos de 4 y 5 años, que vienen para poder aprender a nadar y hacer una actividad diferente. Y tenés otros casos, en el caso de los adultos también, donde también vienen a aprender a nadar, a hacer un tipo de actividad, pero también aquellos que necesitan por prescripción médica o temas de rehabilitación o algunos por problemas de columna o lo que sea, que también los mandan para poder hacer esta actividad, que es diferente a las demás, ¿no? No hay ningún tipo de impacto. Vos podés ver acá a personas de todas las diferentes edades, en el cual trabajan cada uno en sus grupos. Y bueno, eso es la suerte que tenemos de tener una pileta en salto en el cual podamos hacer esto. Por supuesto. Bueno, ahora contanos, para la gente que quiere saber, quiere venir, cómo son los horarios, quiénes pueden... Bien, nosotros trabajamos de lunes a viernes con todas las actividades normales de la semana, que hay escuelas de natación, acuallín, rehabilitación, tercera edad, bueno, nado libre, y los sábados que es solamente para nado libre y acuallín. Durante la semana arranca un día normal, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana, hasta las 10 de la noche, horario corrido, la pileta. Y dentro de esos horarios, arrancamos siempre con el nado libre, después cambiamos en diferentes horarios, después de 2 o 3 horas, con escuelas de natación de niños y de adultos. Y después, bueno, ya empieza otra vez, acuallín, tenemos rehabilitación con Ricardo Arce, acuallín con Verónica Sainz, y los profes que me acompañan a dar todo tipo de actividad en cuanto a nado libre y escuela de natación. Por suerte, como te digo, responden a todas las actividades, ya tenemos un número grande en 2 o 3 días, y bueno, eso es lo satisfactorio para nosotros, que la gente realmente, tenemos gente nueva, y gente que nos está acompañando ya la séptima temporada, en los 7 años, están respondiendo, así que eso es muy importante también. Bueno, Mela, invitamos a todos a acercarse aquí, para inscribirse, para ver qué horarios, qué actividades hacer. Exacto, nosotros siempre, obviamente que tenemos la sede, donde por ahí pueden llamar y tener información. También tenemos la página de Clues por Salto, pileta climatizada Clues por Salto, y bueno, de ahí también tenemos todo tipo de información, pero si no, pueden ingresar a la página o venirse directamente para acá, porque por ahí, con todos los horarios que nosotros les ofrecemos, y eso por ahí a veces no coincide, son los menos que, bueno, pero por ahí no coincide, y por ahí acá le damos otra posibilidad también, que bueno, que nos podamos acomodar, y bueno, ver qué tipo de actividad puede hacer también. Bueno, nosotros felicitamos, y bueno, invitamos a todos a acercarse. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.